Buenos días bandas y amigos del Tornamés de la Huela, estamos en Cuernavaca, Morelos, México y estamos en un tianguis que se pone aquí en la vía. Ya cayó la primera chileta, miren, aquí hay unos cassettes. Bueno, luego hay que ver si son originales. Este es de Universal Stereo, es de los series de Navidad que sacaban. De Octavio Paz, bueno, y de Paulo Coelho, pues esos series muy comunes en los 90. ¿Le está dando el sol? Y es probable... Y a diez, mira. Miren, manda el billetito de mil baros. Está hermoso, esos sí los llegué a usar. Mil baros, güey. Mil pesos. Y los Puma también. Ah, bueno, sí exhiben, esperad de cuenta que en la sombrita, en la sombrita, pero sí exhiben. Miren, manda que hay. Miren, manda que hay un salón. Hola, casetero. ¿Esa era la copia de la Sony? No, no. Vamos a preguntar. ¿Qué manda aquí? Cuarenta, no tengo. ¿Cuarenta? Cuarenta. ¿Cuarenta pesos? Cuarenta pesos. Ok, pues sí, pues. Tiene buena que ponga una Sony para ver. ¿Y era el caso aquí? ¿Diez? Diez pesos. Diez pesos. Diez pesos. Ok. Oh, miren, aquí son tigas. Oh, miren, aquí son tigas. ¿Cómo que se soy un tigas? Muy buenos. Gracias. ¿Cuánto tiene los discos? A veinte pesos. A veinte pesos. A ver. Ese precio sí me gusta. Está libre. A ver. A ver. A ver. Pues vamos viendo qué hay. Sí. Qué querés. Sí. A ver. Mucho música clásica. Agustín Lara. Rocío Durcal. Condesa Tropical. Super barato. Eduardo Núñez. Ok. Bueno. Este no. Tropical de Carrusel. Huapango con Parsi Face. Los Cinco Latinos. La Luz Roja de San Marcos. Laura León. Ándale, la tesorito. En sus años. En sus buenos años. Eh. Oh, miren esto. Híjole. Este está. Híjole. Bueno, este lo vamos a apartar. Y ahí les explico cómo vamos a ver. Limpiarlo porque. Está muy dañado. Perro con Rabia. Plácido Domingo. Lupita D'Alessio. Julio Iglesias. Aniceto Molina. Inolvidables son de la marimba. Excelsior. Canciones Mortales. Canciones Mortales. Michoacanos. José José. De Excelsior. Los Duendes. Puros Tríos. Ray Coniv. Ray Coniv. Los Yonix. Uy, aquí trae. Salía. Salía ese solito de Chayanda aquí adentro. A ver si salió otro. Sí, miren. Vienen gratis aquí. Nuestra entrega. Un día más si quiere cada día más. Cuidándonos. Los Yonix. Esta muy bueno este. No se que se queda. Perra de Condor. Allá hay infantiles. Van también. Los tres cochinitos de Walt Disney. El de Bambi. Pinocho. Alicia en el País de las Maravillas. No se ven, pero. Alicia. Bambi. Los tres cochinitos. No se ven. Vamos a pasarle para acá. Peter Pan. Juan Graviel. Grupo Caribe. No se ven. No se ven. No se ven. Vamos a ver. No se ven. No, pero. No se ven. 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 ¿Eso cómo? Los discos compactos. La veinte. No se ven. Es el de Dichino. Dos. Un cuarentón. Ahora hay tres. Sí. Por paquete ya. Te llevas varios. Tres y banderas. Cámara. Jaja. Scorpions acústico. Los cantan muy bonitos. Scorpions. Sí. No. Tienen una música muy bonita. Sí, sí, sí. Este es DVD. Sí. Música y DVD. Están en conciertos. Es malísimo. Es malísimo, ¿no? Sí. Tienen música muy bonita. Scorpions, Zen. Pues es un plug. Bueno, sí. Está muy bien. Si no, pues toca muy bien. Sí, claro. Sí, yo creo que se van estos dos. El de Manay y el de Gis. ¿Dónde? Es un puro cómplice. Ah, sí. Sobre, manda, pues. A ver, déjame ver este. Sí. Está muy bueno. La placa, pues. De la de antes, ¿no? Sí. Saca la del Titanic. No, está muy bueno. Céline Dion, ¿eh? Sí. Sí. Oh, sí. Michael Bolton, Gloria Estefan. Eh, Bruce Springsteen. Billy Joel. Michael Jackson. Están muy buenos, pero, pues. Creo que ya. Bueno, ese tipo de disco de Chaito Valdés. Canciones de las grandes, sí, tienen canciones muy bonitas, ¿sí? Sí. Son como las de, como Chelo, ¿no? Como Chelo Silva. Ah, sí. 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 No, yo creo que, mira. Este... Ah, mira. José Durca. Oh, Velanova. Espérame. Este canico, este, dice aquí, música de Morelos. Le dan parecido a Jorge Solís. Su voz. Le dan el tono. ¿Darbelio a Redondo o Cuagi? Le da este, el tono a Jorge Solís. ¿Dónde? Ah, aquí. Ah, sí. Sí, sí, está bueno. Ya no había venido. Vamos a ver cómo están las ventas. Sí. Tengo ya de los Rolling Stones. Jorge de los Rolling Stones. BG's. Y Alcol Jackson. ¿Ya trajiste? ¿Ya se los llevaron? No, los voy a traer. ¿Cuándo? Domingo. Dios Dios. ¿Y en qué precio los vas a traer? Pues sí. Valen más. Vendiendo. ¿En cuánto traer es uno de los? Son Rolling Stones. 200 pesos. Sí. Sí. Sí, sí. Y allí hay varios billares. Pues esos tres. Si van, esos tres van a Velanova. Mi lado pop se está saliendo. Y el de Manada Sueño Líquido. Si no lo tengo. Y ese que está aquí abajo, ese vinilo. Y... Pues ya. ¿Y cómo se atiende? Pues banda, hemos terminado el recorrido del tianguis de la estación aquí en Cuernavaca en el Casino de la Selva. Bueno, ahí estaba el Casino de la Selva. Se ha terminado Pullman de Morelos. Pues bueno, sí. Como vieron, sí nos tocó buenas cosas, buenos discos, buenos CDs. Se consiguen buenos precios todavía. En algunos puestos estaban ya pasaditos de lanza en cuanto al precio. Pero pues así es esto. Muchas gracias por ver el video. Quedarse hasta el final del video. Se los agradezco mucho. Síganse suscribiendo. Si les gustan las cacerías, ya saben, aquí en el canal Tornamesa del Abuelo vamos a estar haciendo cacerías de vinilos. Arqueología vinilesca. Pura música buena. Ya se la saben. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense y sean felices. Por favor, tengan felices cacerías. Adiós. 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 Adiós.